Dios Todopoderoso dice, servir a Dios no es una tarea sencilla. Aquellos con carácter corrupto no pueden servir a Dios. Si tu carácter no ha sido juzgado por la palabra de Dios, entonces tu carácter representa a Satanás. Esto prueba que tu servicio a Dios surge de tu buena intención. Es un servicio basado en tu naturaleza satánica. Tú sirves a Dios con tu temperamento y de acuerdo con tus preferencias personales. Lo que es más, piensas que Dios se deleita en lo que deseas hacer y odia todo aquello que no deseas hacer. Te guían tus propias preferencias en tu labor. ¿Es esto servir a Dios? Definitivamente tu carácter de vida no cambiará ni un nápice. Te volverás más obstinado por servir a Dios y esto hará que tu carácter corrupto se arraigue más. Así, desarrollarás reglas en tu interior sobre el servicio a Dios que se basan en tu temperamento y experiencias derivadas de tu servicio según tu carácter. Esta es una experiencia humana. Es la filosofía del hombre en el mundo. Personas como estas pertenecen a los fariseos y a los funcionarios religiosos. Si no despiertan y se arrepienten, se convertirán en los falsos cristos que aparecerán en los últimos días y engañarán a los hombres. Amén. Gracias a Dios. Cuando leo este pasaje, servir a Dios no es una tarea sencilla. Aquellos con carácter corrupto no pueden servir a Dios. Si tu carácter no ha sido juzgado por la palabra de Dios, entonces tu carácter representa a Satanás. Me siento profundamente conmovido. He experimentado el fracaso en el pasado. Obraba con un carácter arrogante y era jactancioso. Predicaba doctrinas superficiales para que pensaran bien de mí. Y así estaba en la senda contraria a Dios. Fue después, por el juicio de las palabras de Dios, cuando reconocí el origen de mi resistencia y mi naturaleza satánica, y comencé a arrepentirme. Amén. En 2013 fui escogido para ser el líder de la iglesia. Entonces yo era entusiasta. Cuando veía a alguien en apuros, le enseñaba las palabras de Dios para ayudarle. Cuando se resolvían sus problemas, seguían con sus deberes. Después de unos meses, mi líder me dijo, hay una iglesia con muchos nuevos hermanos y me han recomendado que vayas como líder. Lleno de confianza acepté. Pensé que tenía que hacer un buen trabajo para que comprendieran la verdad lo más pronto posible. Cuando llegué a la iglesia, comprendí la situación que había allí y tomé nota de los problemas y dificultades que había. Planeé buscar pasajes de las palabras de Dios. Sentía que, como yo era nuevo allí, muchos hermanos no me conocerían. Así que tenía que hablar con ellos para enseñarles. Si podía hacer un buen trabajo en un periodo corto, verían mis habilidades y podría llevar a cabo mi obra y mis líderes pensarían bien de mí. Luego la iglesia notificó las verdades que debían introducirse en esa etapa y necesitábamos palabras relevantes de Dios. Estaba entusiasmado porque podía demostrar mis capacidades. Hallé palabras de Dios relevantes para estos aspectos de la verdad y las organicé con cuidado mientras pensaba. Mañana habrá una reunión. Mis colaboradores verán que he pasado la noche buscando estas palabras de Dios y dirán que soy meticuloso y responsable en mi deber. Así, terminé de prepararme casi al amanecer. Después de ver las palabras de Dios que había buscado, mis colaboradores me admiraron. Algunos dijeron, mirad al hermano Chen, es meticuloso. Ha buscado los pasajes de las palabras de Dios. Otros dijeron, sí, el hermano Chen lee muchas palabras de Dios. El anfitrión de la reunión dijo, hermano Chen, ¿hasta qué hora has estado para encontrar estos pasajes? Cuando oí todo eso, me sentí extasiado. No había sido en vano quedarme despierto hasta el amanecer. Encubriendo la emoción que sentía, dije, al amanecer terminé de buscarlas. A veces estoy toda la noche para cumplir con mi deber. Quería garantizaros una buena enseñanza. El anfitrión dijo entonces que yo era meticuloso y que soportaba las adversidades. Sentí felicidad en el corazón. Tenían que trabajar para que todos dijeran que yo era competente. Posteriormente, a medida que progresó la obra, fundamos más iglesias. Todos los días iba a cada iglesia a regar a mis hermanos y hermanas. Leía las palabras de Dios a cualquier persona que tuviera dificultades y su opinión de mí mejoró mucho. En una ocasión, unos hermanos se encontraron con un problema que no podían resolver. Sentían negatividad, así que vinieron a mí. Compartí mis experiencias en la difusión del Evangelio. Dije, muchos no aceptaron el Evangelio. Algunos hasta me echaron. Entonces pensé que era algo duro, así que le oré a Dios. Pasé la noche buscando entre sus palabras para poder ayudarles. Quería que se les concediera la salvación de Dios en los últimos días. Sin importarme las dificultades, no me di por vencido. Al final, les convencía a todos. Cuando terminé, un hermano dijo, mirad al hermano Chen, él soporta las adversidades. Algunos dijeron, deberíamos hacer como el hermano Chen. Cuando vi el concepto que tenían de mí, yo me sentí en las nubes. Después, otras personas con dificultades sacudían a mí en busca de ayuda y no a mi colaborador. Al cumplir sus deberes, ponían en práctica lo que yo les pedía. Al ver cómo me apreciaban, comencé a apreciarme a mí mismo. Me creía un pilar de la iglesia. En una reunión, hablé de lo mucho que había sufrido y el precio que había pagado y los resultados conseguidos. Una hermana me dijo de repente, hermano Chen, lo que te oigo decir tiene que ver con lo mucho que sufriste. Pero no has hablado de tus debilidades, o tu carácter corrupto, o lo que sabías de ti mismo, o cómo resolviste tus dificultades. Parece como si no tuvieras ninguna corrupción. Cuando terminó, los demás me miraron. Quedé estupefacto. Sentí cómo me miraban y me sonrojé. Pensé, al hablarme así, me ha hecho quedar como un tonto. ¿Qué pensarán de mí? En un esfuerzo por recuperar mi orgullo, dije, hermana, lo que has hablado es correcto. Pero la gente enfrenta sus dificultades y son negativos. No deberíamos centrarnos sólo en la corrupción, sino en las prácticas positivas. Esta es la manera de poder tener una senda por delante. Después, otros hermanos y hermanas me dijeron que, al hablar de mis experiencias, había omitido la corrupción que se había revelado en mí y que había hablado demasiado de lo que había sufrido y del precio pagado. Me hizo parecer adepto a practicar la verdad. Cuando oí lo que dijeron, me sentí un poco inquieto. ¿Lo que les había dicho no era lo apropiado? A veces admitía que había sido egoísta y arrogante. Y siempre logré buenos resultados en mi deber y ayudé a la obra de la iglesia. Es decir, que estaba bien lo que enseñaba. Así pues, no reflexioné bien. ¿Cómo reconociste estas cosas? Después, fui transferido a otra iglesia para continuar con mi obra. Durante una reunión, el hermano Zhang me dijo serio. Hermano Chen, desde que dejaste la otra iglesia, algunos no quieren hacer sus deberes. Si tienen problemas, no leen las palabras de Dios siquiera. ¿Quieren que les ayudes? Algunos ni van a las reuniones. Esto muestra que no has estado exaltando a Dios o dando testimonio de Él. Has alardeado para que otros piensen bien de ti. Esto es maldad y has de reflexionar sobre ti mismo. Al oír sus palabras, quedé atónito. ¿Cómo era posible? ¿Todos me adoraban? Este era un problema grave. Me sentí muy ansioso. No escuché nada de lo que se decía en la reunión. Mi mente estaba confundida. No sabía cómo superar la situación. Cuando llegué a casa, pensé en las palabras de Zhang. Creí que mi deber había dado resultados y resolvía problemas con la verdad. Jamás pensé que tuviera esta clase de consecuencia. De hecho, esto me inquietaba bastante. En mi impotencia, le oré a Dios. Dije, Dios, te lo suplico que encuentre mi problema y pueda entenderme a mí mismo. Después, vi las palabras de Dios. Todos los que van cuesta abajo se exaltan y dan testimonio de sí mismos. Van jactándose de sí mismos, autoengrandeciéndose y no tomando a Dios en serio. ¿Tenéis experiencia respecto a esto que hablo? Muchos dan testimonio de sí mismos. He sufrido de esta forma. He hecho tal y cual obra. Dios me ha tratado así. Me pidió que hiciera esto. Él me tiene en gran estima. Ahora soy de esta forma y de aquella. Hablan deliberadamente en un tono concreto y adoptan posturas. Al final hay quien cree que estas personas son Dios. Una vez llegados a este punto, el Espíritu Santo les abandona. Aunque de momento son ignorados, no son expulsados, su destino está definido y lo único que hacen es esperar su castigo. Unos usarían sus posiciones para testificar sin parar sobre sí mismos y enaltecerse y competir con Dios por personas y estatus. Usan métodos y medidas para hacer que las personas les adoren, intentando vencer a otros y controlarlos. Engañan a la gente para que piensen que son como Dios y les traten como tal. Nunca les dirán que han sido corrompidos, que también son corruptos y arrogantes y que no los adoren. Que por muy bien que lo hagan, todo se debe a Dios y que es lo que deben hacer siempre. ¿Por qué no dicen estas cosas? Porque temen perder su lugar en los corazones de la gente. Por esta razón, ellos no exaltan a Dios ni dan testimonio de Él. Después de leer, me sentí afligido. Entonces me di cuenta de que, aunque daba la imagen de haber sufrido y había compartido las palabras de Dios, de hecho, lo había estado haciendo para destacar y que tuvieran buen concepto de mí. Recuerdo cuando me recomendaron para ser líder de la iglesia. Yo solo pensaba en cómo podía acumular logros y que todos tuvieran un buen concepto de mí. Por eso, pasé toda la noche buscando pasajes de las palabras de Dios y planeando. A los que no difundían bien el Evangelio, yo no les hablaba de la voluntad de Dios para guiarlos hacia la verdad. Por el contrario, me había jactado de lo que había sufrido al difundir el Evangelio. Como mi obra mejoró, ellos me elogiaban. Yo lo disfrutaba y me atribuía el mérito alcanzado por el Espíritu Santo y sin ningún pudor me jactaba de ello. Mientras comunicaba, me había puesto en el papelero. Y solo hablaba de lo positivo, al tiempo que evitaba mencionar lo corrupto. Era un tema que quería dejar pasar. En cuanto a mis motivos para cumplir con mi deber, yo no quería exponerlos. Dios utilizó a los hermanos para señalar mis problemas, pero para proteger mi posición y mi imagen solo aceptaba sus comentarios superficialmente sin reflexionar en absoluto. En la comunicación, fui grandilocuente para engañar a todos. De esta forma, yo me creía responsable en mi deber. Sea cual fuere el problema en la iglesia o el estado de los hermanos, yo no me desentendía, sino que les ayudaba. Al verme expuesto por los hechos, vi que no practiqué la verdad, ni respeté la voluntad de Dios. Aproveché la oportunidad de mi deber para alardear, satisfaciendo mi deseo de tener fama. Al hacer esto, yo no había llevado a la gente a Dios. Había hecho que me alabaran. Había competido con Dios por una posición cierta. Fui consciente de que ya había puesto un pie en la senda de la resistencia a Dios. Sentía miedo y culpa. Entonces me pregunté, ¿cómo es que estoy en la senda de la resistencia a Dios? Después, leí las palabras de Dios. Después de que Satanás corrompió a los hombres, su naturaleza se volvió satánica. Las personas ya no actúan como seres humanos, sino que han sobrepasado ese estatus. No desean ser humanos. Anhelan algo más elevado. ¿Y qué es ese algo más elevado? Desean sobrepasar a Dios, a los cielos y a todo lo demás. ¿A qué se debe que sea así la gente? Después de todo, la naturaleza del hombre es arrogante. Una vez que la esencia de las personas se vuelve arrogante, éstas hacen cosas que desobedecen a Dios. Cosas que no prestan atención a sus palabras. Cosas que generan nociones acerca de Él, que se rebelan contra Él. Y cosas que enaltecen y testifican sobre ellos mismos. Dices que no eres arrogante, pero supongamos que te entregan unas iglesias y te dejan dirigirlas, que yo no te traté y nadie de la familia de Dios te podó. Tras dirigirlos un tiempo, los pondrías a tus pies y harías que te obedecieran. ¿Y por qué habrías de hacer eso? Esto viene determinado. Solo por tu naturaleza. No tienes que aprender esto, ni que los demás te lo enseñen. No tienes que hacerlo a propósito. Esto pasa de forma natural. Haces que los demás se sometan a ti, den testimonio de ti. Te hagan caso en todo. Y no les dejas hacer nada que no apruebes tú. Contigo esto pasa de forma natural. ¿Cómo surgen estas circunstancias? Las determina tu naturaleza arrogante. Con las palabras de Dios comprendí. ¿Por qué había querido satisfacer a Dios? Pero había puesto un pie en la senda de resistirme a Él. La fuente de esto había sido mi naturaleza satánica. Bajo esta naturaleza me tenía a mí mismo en muy alta estima. Y a menudo había tratado de alardear para que otros me adoraran. Sí. Cuando mis hermanos habían tenido problemas, no les había hablado con la verdad para que ellos la comprendieran. Sino que dije palabras vacías para quedar bien. Y había utilizado mi experiencia como capital con el que alardear ante ellos. Esto había conducido a que me admiraran y creyeran que podía resolver sus problemas. Cuando tenían dificultades, acudían a mí sin saber que ellos dependían de Dios. No tenían a Dios en su corazón. Incluso se llegó al punto en el que algunos hermanos no asistían a las reuniones. ¿Era eso cumplir con mi deber? Yo solo me resistía a Dios. Que hiciera semejante maldad solo se debía a mi arrogancia. Todo lo que yo quería era sentirme superior a los demás. Haciendo que todos me adoraran y me colocaran al centro. Yo codiciaba mi estatus. Podía ver que no tenía reverencia a Dios. Cuando se vive de forma arrogante, resistirse a Dios es involuntario. Es muy peligroso. Es cierto. Pensé en los ancianos de la religión. No dan testimonio de Dios ni guían a los creyentes a practicar sus palabras. Más bien exponen el conocimiento bíblico y la teología para engañarles. Y se jactan de lo mucho que han sufrido, de que han difundido el evangelio y de cuántas iglesias han establecido. Eso hace que los creyentes los adoren y hagan lo que ellos les digan. Algunos han leído las palabras de Dios Todopoderoso, pero preguntan a los ancianos y los consultan. Sin su consentimiento, no aceptan la obra de Dios. Los ancianos de la religión tienen a las personas bajo su control, caminan por la senda de la resistencia a Dios y crean su propio reino. A menudo, yo alardeaba en mi deber para que todos me admiraran. ¿En qué me diferenciaba de esos ancianos? Pensé en los nuevos de aquella iglesia. Aceptaban la obra de Dios y había verdades que no comprendían. Dios me había elevado para guiar a la iglesia. Debí enseñarles las palabras de Dios y testimoniar su obra para que supieran más de la verdad y sentaran las bases del verdadero camino. Pero, ¿qué hice? ¿Cuál fue el resultado de mis obras? Hice que todos me adoraran e impedí que ellos conocieran a Dios. Al hacer esto, les hice daño y perturbé la obra de la iglesia. La senda que recorría era la del anticristo. Cierto. Cuanto más lo pensaba, más inquieto me sentía. Veía lo arrogante que había sido y cómo ignoraba a Dios. Y que mis acciones habían ofendido su carácter. Si él no hubiera utilizado a mis hermanos para tratarme de esa manera, yo no habría podido reflexionar. Si continuaba, quién sabe cuánto mal habría hecho para provocar la ira de Dios. Es cierto. Como tenía miedo, me postré delante de Dios y le oré. Dije, Dios, he sido muy arrogante. Siempre alardeo en mi deber. Y esto ha llevado a que mis hermanos me adoren y no piensen en ti. Me he resistido a ti. Merezco tu castigo. Deseo arrepentirme ante ti para ir tras la verdad y comenzar de nuevo. Amén. Gracias a Dios. Posteriormente, leí estas palabras de Dios. Como cualquiera de las criaturas, el hombre debe mantener su propia posición, comportarse adecuadamente y guardar con sumisión aquello que el Creador le ha confiado. No debe extralimitarse ni hacer cosas fuera de sus capacidades ni las que son aborrecibles para Dios. No debe tratar de ser grande ni de estar sobre los demás ni buscar volverse Dios. Así es como las personas no deberían desear ser. Sin importar lo que busquen o deseen los seres humanos, solo los que regresen ante el Creador y lleven a término lo que deben hacer, así como lo que se les ha encomendado, vivirán con la conciencia tranquila y de manera correcta y sin sufrimiento. Este es el verdadero significado y el valor de la vida. Amén. Gracias a Dios. Con las palabras de Dios, comprendí que Él es el Creador y que es correcto y apropiado, totalmente natural, que nos sometamos a Él. Amén. Además, supe que yo solo era un ser creado, un humano corrupto. Tenía caracteres satánicos. Era arrogante, deshonesto, egoísta y despreciable. Aún así, trataba de hacer alarde y ocupar un lugar en el corazón de la gente. Yo no tenía vergüenza y era muy arrogante. Al pensarlo me avergonzaba. Me odiaba a mí mismo por no conocer a Dios. No sabía quién era yo. Que haya podido estar aquí hoy ha sido gracias a la elevación de Dios. Debo asumir mi lugar como un ser creado y ser una persona honesta que se esfuerza en buscar la verdad, dar testimonio de Dios y cumplir bien los deberes. Solo entonces tendría la conciencia que debería. Amén. Después, busqué una senda de entrada a través de las palabras de Dios. Estas palabras decían... Cuando deis testimonio de Dios, hablad de cómo juzga a las personas, de las pruebas que utiliza para refinarlas y cambiar su carácter. También debéis hablar de cuánta corrupción tenéis, de cuánto habéis soportado y cómo Dios os conquistó finalmente. De cuánto conocimiento de la obra de Dios tenéis y de cómo debéis dar testimonio y retribuirle su amor. La sustancia está en ese lenguaje, además de en expresarlo de manera sencilla. No habléis de teorías vacías. Hablad de una manera más práctica con el corazón. Esta es la manera en la que debéis experimentar. No os equipéis con teorías vacías con el fin de alardear. Hacerlo así hace que parezcáis arrogantes. Debéis hablar más de experiencia, de cosas reales que provengan del corazón. Esto es lo más beneficioso para los demás y lo apropiado de ver. Amén. Gracias a Dios. Con las palabras de Dios, comprendí cómo debo exaltar y dar testimonio de Dios. Gracias a Dios. Debí haber hablado más acerca de Su obra, de cómo yo me había corrompido, de cómo me había rebelado contra Él, de cómo había reflexionado sobre mí mismo y cómo me había arrepentido. Al comunicar la verdad, debía ayudar a la gente a comprender la voluntad, las exigencias, la obra y el carácter de Dios y poder venerarlo y cumplir los deberes de los seres creados. Si hacía esto, podía dar testimonio de Dios. Gracias a Dios. Me acordé de cuando hablaba con la gente. Casi todo el tiempo, yo solo hablaba de cuánto había sufrido y cómo había visto los actos y bendiciones de Dios. En lo que se refiere a los caracteres corruptos que se habían revelado en mí, siempre los encubrí y no los mencionaba. Temía que si veían mi corrupción, pensaran mal de mí. Me sentía muy deshonesto. Al reconocer estas cosas, busqué al hermano Zhang y hablé con él acerca de todos mis actos malvados. Le pedí que fuera a la iglesia en la que yo había servido y hablara con la gente sobre mí para que lo supieran. Así es, claro. Durante la reunión, yo hablé a la gente sobre mi conducta maligna y sobre el carácter justo de Dios. Y les dije a los que estaban que no había que resistirse a Dios. Después de eso, he sido más discreto y he tenido algo de reverencia a Dios. Gracias a Dios. Recuerdo una vez que un hermano nuevo tenía problemas y hablé con él sobre las palabras de Dios. Tras escucharme, el hermano dijo, Hermano Chen, gracias por ayudarme. He tenido este problema mucho tiempo y nunca lo había resuelto. Tú comprendes la verdad. Tienes que venir más veces a ayudarnos. Otro hermano dijo lo mismo. En aquel momento me sentí entusiasmado. Pero me di cuenta de que mi antigua falta podía aparecer. Así que rápidamente le oré a Dios y renuncié a mí mismo. Después, di testimonio de Dios y llevé a mis hermanos delante de Él. Dije, todos pueden aprender de lo que hemos hablado hoy. Es el Espíritu Santo quien nos guía. Leamos más palabras de Dios. Busquemos la verdad cuando haya problemas y el Espíritu Santo nos ayudará. Así comprenderemos mejor. Gracias a Dios. Sí. Al decir eso, tuve una sensación de paz. Que yo tuviera esa transformación y supiera exaltar a Dios y dar testimonio de Él se debe en su totalidad al juicio de las palabras de Dios. Amén. Gracias a Dios. Sí. Gracias.